Buenas tardes, ya veo que sigues en Cantabria, ¿eh? Sí, último día hoy. Último día, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que abrochar un poquito. Claro, hace bien, hace bien. Y que sí, pues hay que trabajar mucho. Bueno, ¿qué opinas de...? Bueno, seguimos igual, lo has visto, gana el Madrid, pero... con arbitraje siempre en contra, ya lo sabes, más tarjetas para el Madrid que para la Leticia y Bilbao, ya lo viste. Te das cuenta que esto hay que verlo y lo juzgo, y critico cuando el Madrid gana, no cuando pierde. Que también, pero es que ayer más tarjetas para el Madrid que para la Leticia y Bilbao, no tiene sentido. Y fue muy curioso porque más tarjetas para el Real Madrid que tuvo de la pelota casi todo el partido, termina el partido con un Madrid que a mí me dio el sentido de que ganó andando, o sea, que tampoco se esforzó al máximo sabiendo que tiene un partido contra el City y demás. Y todas las tertulias por la noche es... Bueno, el Madrid ha sido un desastre, no se ha enterado, Bellingham desaparecido, o sea, todo el Madrid mal, pero gana. Alucino, alucino. Sí, sí, tú fíjate, si gana el Barcelona el otro día, de vergüenza, con un contra 10, que ya, vamos, ya no podían más, ha ganado el Barça, no, tampoco. Ahora el Madrid es un desastre, el líder es un desastre, ha marcado goles Rodrigo, pero ha visto lo que hacen. El Madrid si no juega bien, es un desastre. Aparte que es difícil, que corre mucho y te hace... Es difícil ganarle, que es que es un partido de pico y pala, ¿eh? Porta de Tilbao. Tienes que demostrar claridad como salió el Rodrigo, demostrándola, y Barajín, que tuvo dos que se le fueron, y otras jugadas, ¿no? Pero que es verdad, la gente criticando que el Madrid no se enteró. Bueno, pues oye, si el Madrid no se entera. Y hoy estaba leyendo a compañeros, y yo siempre lo digo, que el Madrid tenía que estar con 20 puntos sobre el Barcelona y por los arbitrajes está con 8. Pero bueno, el Madrid es un desastre, sí, es un desastre. Yo alucino con esto. Alucino. Somos el mayor desastre, pero eso, líderes con 8 puntos de diferencia y ganando los partidos. Bueno, pues seremos un desastre, pero nos va muy bien. Pero te daré cuenta que todo... Ya, pero esto... Ayer estuve de varios debates con personas de diferentes sectores, ¿no? Y con extranjeros también, y gente del fútbol, una japonesa, Mujere Kaori, que es aquí una representante del fútbol japonés en España, que trabaja con Iniesta y con muchos futbolistas, dice, es verdad lo del análisis sociológico. El Madrid es sacrosanto. Tienes, es, es, o le amas o le odias. Entonces, todo el antimadridismo es, juega mal, tiene que ser perfecto, es porque todas las tertulias... Si le quitaran al Madrid, ¿de qué vivirían las tertulias? ¿De qué vivirían las tertulias de la radio? O sea, si solo hablan del Madrid. ¿Sí? ¿Para bien o para mal? Pero es que es el centro de atención. Dice, ahora juega un desastre, gana 2-0, con dos goles de Rodrigo y es un desastre. Igual, ¿eh? ¿Cómo bien? Sí, bien, bien. Oye, como decía Miguel Mujer, que siga el desastre, que siga el desastre, que solo han perdido un partido y atracados en el Metropolitano, así que que siga el desastre, que siga el desastre, ¿eh? Uno, uno han perdido, uno, pero es un desastre. Es un desastre. Oiga, entonces, señores antimadridistas, directivos de la federación, señor Tebas, si el Madrid es un desastre, ¿qué son los demás? Que están a 20 puntos, a 10, a 15, que el Betis lo eliminan, con todo mi respeto, sé que no tengo nada, le elimina cualquier equipo en Europa, al Villarreal lo elimina cualquier equipo, cualquiera, ¿eh? Cualquiera. ¿Qué son los demás? Yo no entiendo, el Barcelona queda que se ha ubicado, le ha pasado por el Nápoles, pero le gana el Amberes, que no lo conoce ni en su casa, pero el Madrid sí es un desastre. Sí, sí, como decía Bernabéu, cuando le llamaban loco por construir el Bernabéu en plena racionamiento de alimentos en España, cabalgamos, Sancho, cabalgamos, ¿eh? Exactamente, y más cuando estamos viendo un Barça que va al segundo, y sabemos de qué forma, porque al Gino le han robado todo lo que han podido, y luego, pues bueno, vemos el Atlético de Madrid que está fuera de la Champions, veremos qué hace esta noche, ¿no? Pero es contra el Villarreal, en la cerámica, o sea que si está fuera, o sea, si pierde, sigue fuera y sigue en Europa League, y es un equipo que mínimo se le exige ser cuarto. Claro, y es una cosa, el Atlético de Bilbao ayer se empleó a fondo, porque se empleó a fondo, pierde porque el Madrid está superior, pero lo bueno entre el Atlético de Bilbao es que vale, he perdido contra el Madrid, que entra dentro de tus planes que puedas perder. Juega la final de la Copa el sábado, y después de la final, te puedes dedicar de pleno a la Liga para ser cuarto. Cuidado, y el Atlético de Madrid sigue en Champions. Cuidadito, ¿eh? Y ese es el tema, que el Atlético de Bilbao tiene ayer un examen, ha perdido, vale, tiene el examen el sábado, y a partir de ahí, Liga, 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 Liga. El Atlético de Madrid tiene, contra el Dortmund, Liga, y el Atlético de Madrid no está bien. Que le puede ganar a Villarreal, seguro, porque Villarreal lo que tiene, como tú bien sabes, es una defensa muy floja. Le hace goles cualquiera. Entonces el Atlético de Madrid al contragol, pues le puede machacar, por supuesto, pero que no fallen, ¿eh? Que no fallen, porque también están pensando en Europa, y que no fallen, cuidado. Y el Atlético de Bilbao está bien, el Atlético de Madrid está bien, ¿eh? Está bien. Está muy bien, y lo que has dicho, el Atlético de Madrid se enfrenta al Dortmund, que el otro día le ha ganado al Bayern 2-0, que es el Bayern de Múnich, que es un buen equipo. O sea que el Atlético también, le está dando mucho favoritismo, y a ver si va a apreciarla. Sí, cuidado. A mí es... ¿Qué puede pasar? ¿Le podría tocar al PSG de Mbappé? Claro, claro, claro. Ese es el tema. Que dice, primero, eso que pasa con el Dortmund, que la gente se cree que es que... No, porque no es el PSG, ni el Bayern, ni el Bayern, ni el City, ni el... Vale. Pero que el Dortmund no es ningún equipo facilito, ¿eh? Porque corren físicamente, son tanto... O sea, corren tanto como el Atlético de Madrid. Cuidado, ¿eh? Cuidadito con el Dortmund, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Exactamente. Que tengan cuidado. El Atlético de Madrid tampoco está bien. Efectivamente, te puedes reafirmar ganando hoy al Villarreal, y te puedes reafirmar en la propia Champions contra el Dortmund, pero lo que tú dices, después te puede tocar el PSG o el Barcelona, claro. No antes será el PSG, que ya veremos que el fútbol es tan grande que puede pasar de todo, ¿no? Pero bueno, efectivamente, el Atlético de Madrid lo tiene corrobado, porque además, fíjate, está perdiendo partidos, perdió en Cádiz, acuérdate, porque es un equipo que... Y Simeone hace un equipo muy físico, no de tanto de calidad, la calidad tiene Griezmann, un poquito Correa, un poquito Morato, un poquito Samuel Lino, pero después no hay calidad, no nos engañemos. Él hace un partido, o sea, sus sistemas son de morder, 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 y los jugadores se agotan, porque todos los partidos tienen que correr, como él dice, el 120% para comer al contrario, y eso hay que aguantarlo, es que hay que aguantarlo, por eso ha visto, si viene cada año, se mete tres jugadores nuevos, de morder, porque se desgastan, se desgastan, es que es muy duro, es jugar siempre que el balón no tiene generalmente el contrario, Exactamente, o sea, que el Atlético se ande con cuidado. Pero bueno, hablando un poco ahora del Real Madrid, claro, hace poco hablamos del fichaje de Davis, que a partir de este mes, que hoy es día uno, se van a empezar a abrir las negociaciones entre Bayern y Real Madrid, pero también tuvimos las declaraciones de la gente de Davis, diciendo que bueno, que ellos no iban a aceptar ningún ultimátum, que ellos habían tenido siete meses esperando al Bayern, porque hicieron el cambio este de toda la directiva que hicieron, que fue una limpia total, y claro, ellos estaban ahí en tierra de nadie, entonces ahora no pueden ir y exigirles un ultimátum, cuando ellos han estado esperando siete meses e información, entonces, no sé si esas declaraciones, porque son bastante contundentes, puede generar una guerra o una prisa al Bayern, decir, oye, vamos a acelerar esto y darlo ya por venido. ¿El Bayern qué pasa? Que el Bayern está acostumbrado a que la gente, es que es el problema, cuando tú eres endogámico en Alemania y generalmente ganas, el año pasado incluso gana la última jornada al Borussia Dortmund, porque estaba Bellingham lesionado, que la tenía la gana, la Liga, el Bayern tiene una crisis grandiosa, como que el Dortmund pierde la Liga en su casa la última jornada, el año pasado, y que ahora el Bayern Belsen también le pasa por encima, o sea, el Bayern tiene una crisis gigantesca, y están acostumbrados primero a poder fichar lo que quieren, a que todo el mundo renueve el Bayern, porque es sacrosanto, y es que en Alemania ganan siempre ellos, entonces cuando se les mueven los cimientos, fíjate, hay que renovar, pero como le pasó con Croce, también se equivocaron en 2014, y Guardiola lo dijo, pero ya era muy tarde, ya estaba atado con el Madrid y se iba, y lo vendieron por 25 millones, mal vendido, y fue un desastre. Ahora, Davis, lo que acabas de decir, ultimátum, bueno, al representante Davis, a Davis le dan los ultimátum, le dan igual, que ultimátum, saben que se va al Madrid, saben que no renueve, y lo que quieren decirle ya es este mes de abril, vamos a llegar a un acuerdo, que fue de esperarse a mayo, vamos a hacer traspaso, traerlo en la oferta y en Madrid, que es lo que van a hacer, ultimátum, ahora me dices corriendo, pero yo te haré cuando yo quiera, primero que lo puedo traer cuando quiera, pero han tenido diálogos, cuando ven que han dialogado y que es que el jugador, que pasa, que todos los contratos de todos los equipos, perdóname, por cinco años, menos aquí que hay cláusulas, también se ponen cláusulas de mil millones, que no se pueden pagar, al final te obligan a negociar, pero que digo, como allí no hay cláusulas, tú dependes de un club, pero claro, el último año y medio o dos, ya el jugador, después del tres de aguantar en un club, a lo mejor, queriendo seguir, no se puede ir, porque no pagan lo que el club, el último año y medio, el jugador tiene la salte por el mango, por fin, he visto, mira como son las empresas, ahora como tengo la salte por el mango, no te renuevo, me tienes que vender este, claro, y le joroba, claro, es el único arma que le queda a un futbolista, contra un negocio, en el cual, yo firmo y obligatoriamente, estoy cinco años, y si el club no me quiere vender, es una esclavitud, yo no me puedo ir, tú y yo nos vamos de una empresa, con 15 días de antelación nos vamos, yo de la ABC me voy al país, me voy al mundo o me voy al debate, como he hecho, voy al debate, con 28 personas, y solo tengo que avisarlo con 15 días de antelación, me dan un fin de quito y ya está, pero es que en el fútbol no, entonces al Valle, cuando le mueven los cimientos, ah, porque ve que ahora le tocan a Davis y que el año que viene le van a tocar a Murcia, claro, que también, que, que ya va a decir mi hijo, cuidado, pero que le queda dos años de contrato, lo que te voy con esto es que de vista tan tranquilo, dice, traeos una oferta, dentro de unos días de mara, dice, venga, tengo oferta, si ya sabéis, habla con el Madrid, y el Madrid, si ya tienes que hablar con el Madrid, si lo sabes, el Madrid te va a ofrecer, 40 más 5, tú pides 70 y al final llega a un acuerdo de 50, 45 y 5 bonus, o 50 sin bonus, ya lo verás, de Madrid de 50 no va a pasar, eso ya te lo aseguro, y esto lo sabe el Bayern, lo sé yo, lo sabe el Bayern, es que sabe muy bien que el Madrid no va a pasar el 50, esto es montada parafernalia, que tiene, ah, que el jugador se va a ofrecer, porque tiene derecho a irse, y si le llaman al Madrid, perdóname, como dijo, que es Mago siempre, Mago siempre lo decía, la Copa de Europa es un torneo, en el que siempre hay que contar con un equipo, el Real Madrid, da igual como usted, si me va a ofrecer eso, se llama el Bayern, no se le va a casi nadie, algunos se le van a Inglaterra, pero solo se le van a jugadores, precisamente al Madrid, al Madrid, o no, se te van al Madrid, digo, Kroos con 24 años, y Davies con 23, no hablo ya de Vandowski, que se ha ido con 34, que es diferente, eso ya es diferente, pero, dice, y lo has, y lo que se vaya, pero, claro, es que los jugadores, hay una cosa que es por encima del Bayern, y Alaba también se vio al Madrid, porque el Madrid, es el aura y la leyenda, de un equipo, que es el rey de la Copa de Europa, el equipo de la leyenda, que sigue siendo el equipo de la leyenda, hoy, porque ha ganado el Champions en 2022, en 2017, 18, 16 y 14, se lo recuerdo a todo el mundo, que Madrid ha ganado 5 Copas de Europa, ese Madrid de la leyenda, del 55 al 60, que ganó las 5 primeras Copas de Europa, y creó la leyenda del propio Gran Marín, y hizo grande la Copa de Europa, el que haga ya un equipo, que la gane 5 veces, hace grande un torneo, y ya todo el mundo, era el reto de ganarle, ese equipo ha ganado otras 5, aparte de 3, por el camino también entre medias, en 98, 2000, ha ganado 5, le recuerdo a todo el mundo, 14, 16, 17, 18, el último 10 años ha ganado 5, 11, si contamos este, 10 de los 5, y este año será 11, que no sabemos si era 5 o 6, claro, es que sigue siendo el equipo de la leyenda, en activo, y además, todo el mundo quiere San Madrid, pero porque es el Madrid, como Alaba lo demostró, es que Ziba, tiene los mejores jugadores, y se le ocurre a un tal, el Florentino Pérez, fichar a Berningán, y se convierte en el mejor jugador del mundo, y ahora viene un tal Mbappé, que dicen que también, que parece que promete, parece que promete Mbappé, si él dijo que promete, y Davies, y Lenny Lloro, qué casualidad que el Madrid, llama a Lenny Lloro, y ya no va al PSG, y mira el Madrid, porque el francés, que no es nada tonto, dice, entre el PSG y el Madrid, vamos, no tiene ni comparación, entre irme un cementerio de elefantes, irme al equipo, que gana Copa de Europa, y que puede ganar más, y encima con quienes voy a jugar, que ya tiene una política, ¿por qué van los jóvenes al Madrid? porque es una política muy seria de fichajes, y te darás cuenta, fíjate, siempre la gente decía, es muy difícil triunfar el Madrid de joven, mira, el Madrid, para luchar contra los clubes de estado, que hemos hablado muchas veces, para luchar contra el Kuwait, es decir, y para luchar contra el Qatar, el estado de Qatar, que es decir, PSG, yo lo que hago es fichar a gente muy joven, con mucho talento, pero juegan, que Vinicius viene y juega, que Camavinga viene y juega, que Ozil venía y juega, que Chouameni viene y juega, qué casualidad, que Valverde viene y juega, o sea, en un equipo que está, que en verdad tiene que ganar siempre, es que son gente que la coge muy joven, para que asimile la presión muy pronto, y de pronto todos se convierten, en grandes jugadores, todo es muy joven, porque Vinicius, contra que aquí ha venido Rodrigo, y juega, y es titular, y se ha hecho grande, y Vinicius se ha hecho grande, y Camavinga se ha hecho grande, con 18 años, y Chouameni ha venido con multitos, y se ha hecho grande, y Beningan viene con 20, y es Dios, claro, y dices, jolín, ¿cómo no vas a ir al Madrid, aparte de que es un equipo, que está hecho para la Copa Europa, y que es competitivo y ganador, que a todo el mundo, claro que el Bayern es un gran equipo, pero claro, cuando dices que me voy al Madrid, es que lo que consigue el Real Madrid, es todo, es mucho más, es mucho más. Exactamente, es que es el último escalafón, en el mundo del fútbol, o sea, no hay nada más grande. Claro, claro, después del Madrid, claro, y todos los jugadores que quieren ir al Madrid, y se quieren quedarse aquí siempre, tú lo sabes, es que mientras que pueda, bueno, fíjate, no vamos a hablar de más, y se ha quedado hasta que se ha retirado, Marcelo se ha quedado hasta retirado, y Isco estaba medio retirado, y se ha tirado cuatro desde aquí, y Hazard, y no sé qué, y en otro sitio, y Isco al final ya dice, bueno, me he ido muy joven, he tirado la toalla muy joven, y lo hizo muy mal Isco, no tuvo voluntad ni entrenamiento, eso es una crítica que siempre hacemos, y ya se fue a Sevilla Lopetegui, y fíjate, duró medio año, y ahora el Betis, porque le dio las pilas de que te quedas fuera del fútbol, porque en Madrid estabas tirando tu carrera, había tirado su carrera, pero en Madrid, si tú luchas, entera, mira Lucas Vázquez, el ejemplo de Lucas Vázquez, que va a renovar con 34 años, el ejemplo de Nacho, que tiene 34, claro, el ejemplo de José Lu, que viene al Madrid con 33, claro, si tú eres bueno, el Madrid viene, y todo el mundo que quiere venir a Madrid, no se quiere ir, nadie se quiere ir. Exactamente, y también está el ejemplo de Madrid, que seguramente este año se irá, pero con 38 años, va a ser el jugador más longevo en la Liga Española, si juega a Grogan, uno de los tres últimos partidos que jugará, aunque sean 10 minutos, jugará. Sí, aparte de una cosa que has dicho muy importante, fíjate, es un récord que en el mundo del fútbol de este siglo, que no hablamos del siglo pasado ni de los años 60, que un jugador esté jugando en un equipo que aspira a la Champions de la Liga con 38 años, en un equipo como el Madrid, que no es lo vivo con todo mi respeto, jugar con todo mi respeto, en el Villarreal, que aunque juegas en Europa, no juegas la Champions a nivel ganador, si pierdes, entre comillas, no pasa nada, en el Madrid, sabes que cuando pierdes, si pierdes contra el City, la gente, no puede ser, críticas, no juegas con la misma presión y que Madrid esté jugando con 38 años en el Madrid tiene mucho mérito, dicho eso, y porque juega con Croacia, si hubiera hecho como Cross, si hubiera estado sin jugar en el Sousa, duraría más, duraría más todavía, pero la selección le ha quemado mucho, al final te quema, claro, te quema porque se dedica mucho a la selección y eso, bastante es que ha aguantado por eso, por la alimentación que lleva, que eso es una función que yo he publicado en el debate muchas veces, la alimentación que lleva, duerme 8 horas y media todos los días, la alimentación ADN, solo tiene 7% de grasa, que es el mínimo que puede tener un cuerpo, para aguantar eso, claro, si no podía estar ahí, es que si no, una persona normal, que sepas que una persona normalita tiene 15 o 16 de grasa, los que comen ya mucho tienen el 20 o el 30, pues Modric tiene el 7, ¿sabes lo que es eso? Es una locura, eso es bestial, es bestial, una locura, claro, y lo que tú has dicho, y la gente ha visto, con tal de jugar el Madrid, Modric se ha cuidado para jugar, fíjate, hasta los 38, perdóname, hasta los 38 y 10 meses, que cumple 39 en septiembre y termina de jugar el 30 de mayo, el 1 de junio termina, fíjate, hasta los 38 años y 9 meses va a jugar el Madrid, es una locura lo de Luka Modric y lo que demuestra pues eso, que al final es un equipo que si eres muy joven te acostumbras a la presión y encima estás teniendo unos profesores que te están llevando a volantes y es un continuo ciclo, y eso también es bueno a la hora de traer a la gente del Bayern que dice, oye, yo me quiero al Madrid porque ahí están ahora mismo Kroos, por ejemplo, y yo quiero, yo que sé, Kimmich, por ejemplo, porque yo quiero ir a jugar con Kroos, entonces, es algo que también te van a traer, pero claro, también estas llegadas, nuestros fichajes que está haciendo el Madrid que van a ser un equipazo, también, obviamente, para que entren tienen que dejar salir, ¿no? Como se suele decir y uno de los nombres que ha salido, porque obviamente el Madrid parece que se va a ir, dejará un gran salario, sobre todo va el tema de Mbappé y demás, veremos qué pasa con Alaba, Mendy, a ver si se va y demás, pero también se está hablando de que podría salir Ceballos, que ahora no vuelve el año pasado, pero que se está diciendo que no tiene minutos, claro, Bellingham está espectacular, quién quita a Valverde, quién quita a Cavavinga o a este cross y que estaría pensando en irse. Sí, sí, lógico, porque el renovo ya, por eso solo renovó por tres años, porque, es decir, vamos a ver lo que pasa, dice, no, está pensando en irse, pero ya le dijeron que este año iba a ser crudo porque estaban Móvil y cross, dicen, este año vas a jugar, incluso está jugando menos que lo de antes porque está Chomini, está Valverde, está Cavavinga, están todos bien, pero dice, el año que viene no está Móvil y a lo mejor no está cross, tendría más oposición, oportunidades, el Betis siempre lo quiere, si no quiere pasar otro año así, pero yo que sé, el año que viene va a tener más oportunidades, pero claro, también ve que entra Nicopaz, pues dicen, me quedo un año más y me voy dentro de 2025 o me voy en 2024, siempre está la oferta del Betis, siempre está la oferta del Betis y se puede que vaya el Betis, ahora, yo que él aguantaría un año más, porque el año que viene ya, veis que ya sin Modric y después a lo mejor también sin cross, tampoco juegas mucho, pues entonces, o me dio ese informe interno del Madrid es que Ceballos va a ser siempre un suplente así, ¿sabes? el informe es que no va a ser titular y que van a meter incluso si está, si está, ya lo veremos, si suben a Nicopaz, va a jugar incluso más que él, claro, entonces, claro, su situación es, pues vete al Betis ya, además él se quedó en el Madrid diciendo, bueno, si juego, que el año pasado jugó muy bien la Copa, acuérdate, se gana el Atlético Madrid al Villarreal, que es la Copa, gracias a él, y juega muy bien y después Ancelotti le quitó el titular y yo le habría venido más, debería haber jugado más y eso le permitió jugar la selección, ahora ha visto que la selección no está, porque no juega nada, dice, pues ya entonces aquí no debo de seguir, porque en teoría, salvo que lo ha acabado muy bien estos últimos dos meses, no va a ir a la Eurocopa, entonces, claro, a lo mejor no va a la Eurocopa o no va a ser titular, claro, el Betis ha perdido el sitio, hasta ahora, jugando en el Madrid lo que jugaba, que jugaba bien, le llamaban a la selección, porque Luis de la Fuente le quiere bastante, ahora ya con la selección lo tiene crudo y lo ve, entonces dice, pues el año que viene me tengo que ir, posiblemente, es decir, claro, pero vamos, yo aguantaría un año más que ya no está Modric y veremos cómo está Kroos, claro, también, claro, es este verano que viene, claro, y si te tiras este año que no está jugando casi nada, pues es lógico que te quiera ir, sí, sí, te vayas, para que sea que el Betis da 12 millones porque el Betis no tiene un duro que es lo que pagó él, fíjate, el Betis por 4 millones no lo tiene este verano, porque el Betis da 12, pues no te lo damos por 12 y a lo mejor llega otra oferta, ya estuvo en Inglaterra, pues a lo mejor llega otra oferta de otro club español, ya lo haremos quien, ya lo haremos quien, porque Ceballos es un buen futbolista, cuidado, te dirijo un equipo, un equipo en un Villarreal, en un Betis, en un Sevilla, en cualquier equipo de este nivel, de segundo nivel importante, sería un líder titular, ese jugador. es un jugador, aparte, en el Madrid ha aprendido a controlar bastante la presión porque lo que hemos hablado, te puedes de muy joven a jugar a Champions, obviamente controlar mejor la presión y está aprendiendo de Modric y Cross, a mejores maestros no se puede tener. Sí, y bueno, te voy a decir que lo único en el debate es que dice, fíjate, que vaya a estar en la lista, pero es que, por Vinicius ofrece el PSG, el Liverpool y el Chelsea, ofrece 200 millones, ahora que viene el AP, pues en Tener, oye, ¿lo quieres vender? Por lo digo, te ofrecen 130, cuidado, eh, los ingresos, por Valverde da el Liverpool 150, fíjate lo que estamos diciendo, Valverde valió 5 millones y te ofrecen 150, Rodrigo valió 45 y te ofrecen 130, Vinicius valió 45 y te ofrecen 200, fíjate como la política de fichaje del Madrid de gente joven con talento que juega en el Madrid se convierte en figura, digo, cotizado a nivel internacional y de pronto por Vinicius ofrecen 200 ya, 200, hace ya un mes lo han ofrecido en Madrid, pues sin temer, hasta 200 paga el Chelsea o paga el Liverpool, por sobre todo el Chelsea y el PSG, con tal de cubrir la baja de Mbappé y por lo único te ofrecen los ingresos, esto es el 4-3, a lo mejor, sabes cómo es aquello, a lo mejor postor, tira el dinero, que en este caso no es tirarlo porque lo valen, digo, que luchan por un jugador y te dan 130, te dan 130, y por Valverde, el club siempre lo ha querido, ofrecen 150, esto se dice muy rápido, que en Madrid, entre los 4 nombres que hemos dicho, 200, 150, 350 y 130, son 480, más los 16 de Ceballos, estamos hablando de que el Madrid tiene ofertas por 500 millones, de 4 jugadores, ¿te das cuenta? 500 millones, y el Madrid ha dicho, yo no vendo, y Vinicius ya dijo que si me quería mente que yo no quiero irme, Valverde no quiere irse, y cualquiera le ha dicho a Madrid, el que quiera aceptar una oferta de irse porque piensa que iba a jugar menos o quiere ganar más dinero, tiene la puerta abierta, Rodrigo por ejemplo, pues si tiene la puerta abierta porque el año que viene, si viene Endric y viene AP y sigue Vinicius, el que menos, van a jugar todos mucho, pero el que va a jugar menos es Rodrigo, lógicamente, te viene un rival, ayer Rodrigo mete dos goles y muy bien, ejerce de 9, pero Endric viene para ser y jugar por donde quiera, porque estará Vinicius, ya son Rodrigo, Mbappé y Vinicius por la izquierda, a lo mejor a Rodrigo le van a decir lo mismo que a Gesemiro, ahí está oferta, ¿quieres cogerla? Sí, no, sigues aquí, no pasa nada, el Marino, pero que sepas que tiene esta oferta y aquí vas a jugar pero vas a tener más rivales, lógicamente, los 5, fíjate, Vinicius, Mbappé, Endric 3, Rodrigo 4 para dos o tres puestos y porque me liga más jugar después siempre de atrás, si juegas un 4-4-2, Vinicius, Mbappé y si juegas un 4-3-3 puede ser Vinicius, Mbappé y Rodrigo o Endric, claro, vas a jugar más. Claro, exactamente, y si encima sigamos con el 4-4-2 puede meter ahí a Guller o a Abraim, que esos jugadores son más media punta y tal, pero también le pueden quitar el sitio a Rodrigo, o sea, que son muchos jugadores para dos o tres puestos. Es que con 4-4-2 es Valverde, suponte, es Valverde, Kroos, Bellingham, claro, y Camavinga, y ya te estoy quitando a Chomenique y lo paso de central, fíjate lo que te digo, no me caben con un 4-4-2, o sea, no te caben ni te caben ni Guller, o sea, si juegan Vinicius y Mbappé, es Valverde, Bellingham, Camavinga y Kroos, de momento, claro, y después estaría también Chomig y Chomigy, que va a lo mejor saca Chomigny y pone a Camavinga de la izquierda como hacía antes, claro, pero fíjate, es que ni te caben todos los jugadores que tiene, fíjate, claro, con el cual vas a jugar todos, si te viene un chaval como Vendic y te viene Mbappé, lógicamente, en la delantera va a haber gente que juegue menos, Rodrigo Castara está siendo titular los últimos dos años, después de marcar gols decisivos en la Champions de 2022, ha sido titular generalmente, pero te vienen a mover la silla, lógicamente, claro, hay mucha rivalidad, claro, eso de empezar de titular, con Rodrigo va a ser menos, lógicamente, ok, viene Mbappé, así que, y en Dicis es un chaval que va a jugar también como rematador, claro, va a jugar mucho, claro, claro, que va a jugar mucho, pero ya esa condición de titular, Rodrigo, no la va a tener siempre, ese es el tema, claro, tienes que juzgarlo. Ahí también habrá que ver a Ancelotti que decido, como dijo el propio Rodrigo, va a tener un gran problema Ancelotti, un grandísimo problema, que es elegir entre nombres espectaculares, porque van a decir, no, es que no sé si pone a Vinicius o Mbappé, ojalá tener ese problema, ¿no? Lo que decíamos, que siempre era el entrenador que solucionaba todas las crisis del Madrid y ganaba títulos, el bendito problema del Madrid, que es que tengo una cabeza de aquí en Quito, aquí en Quito, no es que me falta, aquí en Quito, digo, fíjate que ha tenido nueve bajas, ocho bajas, siete bajas durante todo este año y lo ha cubierto muy bien con Nico Paz, con Brahim, con todos, con Agua, Camavinga, Chua Mení, Fran García, Mendy, ha jugado a Toluca, y le han solucionado todo muy bien, ahora que se han recuperado Toca Madera, que tiene lesionados a Courtois y a Álava, y el militar está entrando, pues claro, vuelve a tener el bendito problema, fíjate, no ha venido David, no ha venido Hendry, no ha venido Lloro, y no ha venido Mbappé, y fíjate, el problema que tienen hoy, hoy, ayer, fíjate, que no estaba en el once titular, porque estaba tocado, si, juegaba Mendy, no juega Fran, entiendes, si juega Fran, no juega Mendy, claro, tienes un, tienes un, el bendito problema, que tengo 14 o 15 para jugar, y tengo que sentar a tres, aunque después hay muchos cambios, el bendito problema que nos viene, pero bueno, quería hablar también ahora de los rivales que se nos vienen, porque obviamente nos enfrentamos en Manchester City, y luego en dos jornadas de liga nos toca el Barça, entonces para empezar un poquito con el Barcelona, que es nuestro rival pues más cercano, porque está aquí al lado, en Barcelona, en Cataluña, claro, vimos el partido contra Las Palmas, que Lewandowski, Cancelo y Íñigo Martínez vieron la quinta amarilla, se perderán la próxima jornada, y llegarán limpios al clásico, Íñigo Martínez creo que sí, que es una amarilla normal, porque es una falta típica de central que tienes que hacer, pero la de Lewandowski y la de Cancelo, la verdad que fueron, o sea, se notó mucho que forzaron la amarilla, y claro, tenía aquí el código disciplinar en la realización española, que dice, es rotundo en este asunto, dice que si un futbolista fuerza la amonestación para cumplir el partido de sanción, debe cumplir el castigo y o tradicional, es decir, dos, que ese sería el caso de Cancelo y de Lewandowski, pero claro, sabemos cómo es el Barça, sabemos todo lo que está dentro del CTA, realmente tenemos, o podemos esperar que se cumpla la sanción, y que se haga justicia y que no juegue en el clásico, o se va a hacer la vista gorda, yo lo tengo claro, la verdad. Lo tengo muy claro, la federación, que está a favor del Barcelona y en contra del Madrid, y tú lo sabes por qué, porque la federación la han controlado con Jaspar y con Laporta desde dentro, todo el Barça-Gate, todo ha sido por las relaciones del Barcelona con la federación, históricas, y qué ha pasado, y el Madrid está enfrentando a la federación porque quiere quitar a todos los árbitros y todos los árbitros por eso odian al Madrid, no les queda simpático porque les quiere echar a todos, es lógico, y entonces la federación está como la liga, también, te vas a ser alucinante, también a favor de los árbitros que pertenecen a la federación y en contra del Madrid, pero hablamos de la federación, si la federación está a favor de Barcelona, claro, porque es el equipo que lo han tenido siempre dentro, la puerta, que sepas que con todo el Barça-Gate y toda la corrupción que hay del Barça-Gate, en el caso de Negreira de que lo pagaba y Laporta es el que más le ha pagado a Negreira, vicepresidente de los árbitros, lo digo para todos estos amigos de América que están muy lejos, ha pagado al vicepresidente de los árbitros Laporta, Rosel, Bartomeu y otra vez Laporta ahora y Gaspar al principio, todos los presidentes de Barcelona han pagado a vicepresidentes de los árbitros para que no hubiera arbitrajes en contra de Barcelona, es decir, para que fueran a favor y se ha descubierto todo, están dentro de la federación, que dice Rocha presidente actual de la federación en funciones que se va a presentar al cargo, que decía Rubiales, no, aquí Negreira en vez de investigar lo que saben que existe, en vez de investigarlo y actuar y limpiar, no, aquí no pasa nada, ponemos la sombra, la porquería debajo y ya está, entonces, el Madrid es el que se ataca, madre mía, ¿tú crees que es la federación más actual con el Barcelona? Te voy a decir una cosa, si fuera el Madrid y te hubiera escuchado usar tarjetas, cuidadito, entonces sí que podías dudar de que, pero al Barcelona no le van a tocar, si ayer llega a haber once jugadores de Barcelona y los once fuerzan la tarjeta, no pasa nada, es que ha sido un virus, ha sido un virus, ha sido un virus que les ante a todos una neura, el Barcelona, ha visto, si el arbitraje es vergonzoso y esto es objetivo, yo no hablo como periodista, que al Barcelona le han pitado diez penaltis esta temporada y tú has visto seis seguidos en cinco partidos, al Celta repitieron hasta que ganó y el Madrid lleva tres penaltis en toda la liga, el equipo que más goles marca, el que más ataca, el que crea un promedio de 31 jugadores dentro del área, tres penaltis, bueno, ayer ya ha visto otro más que no se pitó, contra el Atlético Madrid en el Mar del Medio, tres, en el campo de Sevilla, uno, en el campo del Vítico, digo, estoy hablando de penaltis de partidos en los cuales el Madrid no ganó y tenía que haber ganado, que empató en Sánchez Pijuán, en el campo del Betis, el Madrid ha perdido solo un partido contra el Atlético Madrid, como tú bien sabes, que la luna del 2-2 con el de Camavinga legal, que la luna porque le da la gana que era un 2-2, ese partido si se funcione, en el minuto 45-2, ese partido lo empató lo gana el Madrid, lo pierde 3-1 después por el arbitraje, pero dicho eso, con sus errores del Madrid defensivos que hubo, pero eran 2-2, pero es que en el campo del Betis que empata es porque no expulsan a Ruibald y hace un penalti de libro a Rodrigo que no se pita, en el campo de Sevilla con Ramos, hacen dos penaltis Navas a Vinicius, no se pita ninguno y anulan un golazo de Belligan, acuérdate, por una jugada en la que se va para el verde y después al árbitro para la jugada, el famoso de Mugo de Govechea, para mirar cómo está el campo, se anula la jugada y le meten un mes de neverazo porque es una vergüenza, atracan al Madrid, y le atacan al Madrid en el Bernabéu contra el Madrid con 3 penaltis, 2-3 albic, que no se pitan, o sea, los empates del Madrid en Liga es porque no le han pita penaltis, o sea, el Madrid era un metraje normal, el Madrid en vez de 8 llevaría a 16 puntos al Barça, 16, la Liga estaría ganada hace mucho tiempo y que hace perjudicar al Madrid, tarjetas, tarjetas, aquella Liga, lo peor, es decir, el Madrid toca al City y el Barcelona, pero espera, eso no lo van a aplicar nunca, o sea, no lo van a aplicar nunca a favor de Barcelona, al Barcelona, la federación está controlada por el Barcelona, la federación verás que nunca hace nada en contra del Barcelona, vamos, debería haber decidido como tal investigar el Barça Gate, se demuestra, pagos y a segunda, como en Italia, a segunda, el año pasado cuando sale el tema en febrero, en ese momento el Barcelona queda eliminado, baja a segunda, castigado, se hace un informe a la UEFA y a la FIFA, le meten dos años y juegan en Europa y sabes cómo es eso, ¿no? Un 25, todos los resultados de Barcelona se quitan y juegan en la Liga de 19 equipos, ¿sabes, no? Sí, sí. Y se quitan todos los resultados que hasta ese momento pues eso es lo que tendría que haber hecho, eso lo hubieran hecho en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en Holanda, en cualquier paisario, aquí la corrupción, tú crees que puede salir el señor Rubiales y el señor Rocha a decir que Negrera no pintaba nada en la federación que estaba ahí para tomar café por las tardes cuando Negrera desde 1995 dirige todos los ascensos y tercesos de los árbitros y le dice ¿cómo tienen que arbitrar? Era el encargado, el que hacía tracciones, el que decía quién bajaba y quién no y está demostrado estos últimos, ya me voy a aclarar en los últimos 12 años que hay más, dice el que pintaba como dijo en Barcelona que le pagaban la Liga, el que pintaba en contra de Barcelona o le pintaba un pelante de Barcelona estaba muerto, estaba muerto, los arbitrajes eran todos a favor de Barcelona porque el árbitro quería subsistir y ganar dinero que se gana mucho y lo como árbitro, lo recuerdo para todos nuestros amigos españoles y los españoles y los españoles que están en América, un árbitro español luego digo gana 330.000 dólares netos sin ser internacional un cualquiera Alverola Rojas que habitué ayer no le van a un árbitro internacional gana 550.000 dólares anuales se dice rápido esto netos es una locura se dice rápido como para dejar el arbitraje que hay que pitar a favor de Barcelona pues se pita es que se gana mucho dinero claro es que en un par de años te has arreglado la vida tú y era de tus hijos pero fíjate que es que te digo que tú vamos a decir que Maduro llega a esa primera edición con 28 años vamos a decirlo de los 28 hasta los 45 que son 17 años que digo yo que son 17 años ganando a día de hoy 330.000 si eres muy malo y 550.000 si eres internacional claro ¿quién es internacional? los que trabajan mejor para Negreira los que trabajaban mejor para Negreira los que pitaban a favor de Barcelona qué casualidad que Medina Cantalejo que era amigo de Negreira ahora es el presidente del colegio del comité de árbitros qué casualidad qué casualidad qué casualidad que Klaus Gómez que era también árbitro de Negreira que te lo he dicho muchas veces para nuestros amigos que están en América del Sur y del Norte que lo ven de lejos Negreira que cobraba de Barcelona durante 18 años para que no se pitara en contra de Barcelona y Klaus Gómez que era árbitro se jactaban de ser los árbitros que más partidos ha perdido coches en Madrid que más rojas le ha sacado al Madrid y que más tarjetas amarillas le ha sacado al Madrid y Negreira le tomaba el pelo a su amigo Klaus Gómez de que él todavía había sacado más rojas y más amarillas que Klaus pues Klaus Gómez para nuestros amigos Negreira cobraba de Barcelona 18 años para que no hubiera arbitrajes en contra de Barcelona Medina Cantalejo que es amigo de ellos es el presidente del comité del árbitro español y Klaus Gómez que metían por Negreira para ver quién le sacaba más rojas y amarillas y cuánto más perjudicaban a Madrid históricamente que luego vencés el jefe del bar qué casualidad tú oye qué casualidad es casualidad casualidad de la vida la verdad y hay que decir que este tema de las sanciones ya se ha visto incluso en Europa yo lo comentaba antes de que entrases a Ramos le sancionan la noche famosa del Ajax en la fuerza y en Amsterdam y cumple la amarilla en lo que es la vuelta cuando nos meten los cuatro goles que nos eliminan con él con el famoso documental de Netflix y cumple la siguiente temporada un partido de sanción porque por forzar la amarilla le sanciona o sea contra el Madrid si se hace ahora claro tendría que hacerse contra el Barça pero como dices como tiene controlado todo el CTA y toda la federación pues no pasará nada tú has visto alguna crítica solo le digo a nuestros amigos espectadores españoles de aquí españoles de América y americanos centroamericanos norteamericanos y sudamericanos que nos escuchan en Alaska en México en Guayaquil en Chile nos escuchen ¿han visto ustedes alguna vez alguna crítica del Barcelona de la puerta a la federación? me llame si hay alguna no hay ni una ¿por qué? ¿por qué no hay ninguna crítica? ¿por qué no hay ninguna crítica? ¿por qué no hay ninguna crítica de Rosel anterior presidente de la federación de la federación ¿por qué no hay ninguna crítica de Bartomeu que suceda de Rosel con presidente de Barcelona a la federación? ¿por qué vuelve a la puerta y no hay ninguna crítica a la federación? el señor la puerta es vocal de la junta directiva de la federación para el fútbol y con todo el Barça-Gate y la corrupción de que ha pagado a Negri durante 18 años para que hubiera arbitraje sin favor del Barcelona sigue siendo directivo de la federación y Rubiales ¿por qué no lo han echado? ¿ves? ¿ha visto las fotos que publicamos muchas veces que salen Rubiales, Rocha y la puerta juntos sentados levantando las tarjetitas votando a favor? los tres sentaditos juntos y Gaspar detrás que casualidad oye ahí no está Florentino no está José Ángel Chacho del Madrid si está Cerezo por eso también ayuda porque Cerezo sí está Cerezo sabe hacer muy buenas relaciones públicas está Miguel Ángel que tiene la liga y Cerezo en la federación pero en Barcelona todos los directivos todos los presidentes les acusan de evolución máxima de comprar árbitros y la federación ni la hecha ni ha habido ningún atisbo ni la puerta dimite ni la federación tú eres una federación seria que tiene un presidente de Barcelona no es que hasta que salga la sentencia pero qué me dice usted si ustedes mismos han dicho que se ha prescrito ya porque han cambiado la ley el Consejo Superdeportes colocando Albert Soler Leal ejecutivo del Barcelona dimite como ejecutivo del Barcelona que ganaba muchísimo dinero se mete en la Dirección General de Deportes del Consejo Superdeportes para cambiar la ley y que un caso grave como el árbitro o la compra de un vicepresidente arbitral para manejar los árbitros se prescribe como delito grave a los tres años justamente ha explotado el caso en 2022 en 2023 perdóname cuando ya había prescrito el caso todo preparado y la federación lo sabe y la misma medida Cantalejo presidente actuales dos árbitros ha dicho nos critican a nosotros cuando el Estado ha permitido que el director general de deportes sea Albert Soler Leal que era ejecutivo de Barcelona y ha entrado en el Consejo Superdeportes y lo dijo muy sublimemente porque es el director general de deportes no ha investigado este caso contra como que le metieron para cambiar la legislación y que prescribieron tres años claro el mismo Bodine Cantalejo se ha defendido con eso diciendo que es la verdad fíjate que sabemos que es verdad y el Estado no interviene ¿por qué no interviene? esto es política ya lo sabes porque el presidente del gobierno Pedro Sánchez necesita los 23 votos de los partidos catalanes y todos son de Barcelona el Barcelona es la bandera del independentismo tú no puedes sancionar a Barcelona por eso no han hecho nada al revés Pedro Sánchez ha mirado ahí a ver sobre el leal como director general de deportes en el Consejo Superdeportes para cambiar la legislación y que un delito grave que es una vergüenza prescriba en tres años y lo ha fomentado el gobierno claro estamos hablando de una corrupción total absoluta y tú me dices que tú ya lo sabes pero me lo dije para que lo convencamos si la federación va a abrir un expediente a Lewandowski y a Cancelo porque han forzado tarjetas yo creo que les han premiado y les han mandado unos bombones ¿sabes? seguro que sí la verdad es que lo que se vive de miedo es un estado de miedo para los Jornos de la Madrid es espectacular tanto así que ayer se vio una imagen que le hacen esa famosa falta a Bellingham y claro él que ya ha sufrido bastante este negre y dato que estamos viviendo hace ese gesto de yo cierro la boca y tiro la cremallera o sea es un reflejo de todo lo que tenemos que vivir y al final lo que te hace pensar es estos chicos no tienen la idea de decir oye me están atacando tanto me atacan el arbitraje me tiene tan calado que soy capaz de abandonar el Madrid con tal de que me dejen en paz no a pesar de todo el Madrid va a ser campeón en la liga y no va a dejar el Madrid nunca pero lo que han visto es que yo digo Bélica dice que es un jodido gol en Madrid dice que le están metiendo partidos por decir que es un jodido gol es alucinante alucinante claro dice esto que es claro él lo sabe le ha encontrado lo está sufriendo él se ha encontrado dice oye a partir de las nombres en la boca porque ha visto el antimalismo que también está en las cámaras de televisión en las televisiones Goal es Barça TV Goal es Barça TV no hablan de la negrina hablan de los fichajes de Barcelona que lo tienen un duro y solo persiguen con una cámara que casualidad que las televisiones Dazon y Movistar persiguen con una cámara a Vinicio y a Belignar que casualidad porque porque le persiguen para ver lo bonito que son o para ver a Vinicio se le pillan gestos todo es para dar información antimalista porque no sigue las cámaras a Lewandowski que hace montones de falta de roja en cada partido porque no sigue una cámara a Kubarski que hace cada partido tres entradas de roja directa 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 él hace entradas de roja directa porque sabe que no le van a echar va al límite va al límite exactamente es el tema y porque las cámaras que siguen como persiguiera a Bale no te da cuenta siempre que el Madrid es el centro de atención pero para buscar cosas negativas al Madrid porque no persigue una cámara a Messi porque no ha perseguido una cámara a Messi durante todos los partidos toda la vida porque era del Barça claro y por qué las televisiones son pro Barça porque el Madrid ataca a Movistar ataca a Dazón no les concede entrevistas a los oficiales que están obligados dan cuenta que habla Nacho después de un partido o habla quien sea pero el Madrid no permite que las cámaras se entrenan ante todos los partidos ni al mensaje del entrenador en el vestuario ni a la piña no permite nada claro entonces todas las televisiones y los medios son antimalistas porque les está haciendo les está haciendo les está haciendo daño claro y claro ya el mensaje de la Superliga dice que la televisión va a ser gratis vamos Movistar y Bazo se van a dedicar a vender pipas si la Superliga fuera gratis ¿sabes? claro dices ostras y claro Marín tiene muchos enemigos y los primeros son los bellos de comunicación como lo estás viendo todo es una cámara ¿por qué pones una cámara encima de Vinicius si no la pones encima de Ruibal o encima de Ro mira se va a enfrentar a Mallorca dentro de 10 días ¿por qué no ponen dos cámaras a los leñeros del Mallorca? verás lo que hacen cada partido cuando las ponen porque eso no vende ¿no? claro pero lo que vende es meterse con Vinicius meterse con Bellingham a Bellingham dice que es jodido gol le meten dos partidos ¿tú crees que? ¿tú crees que? el hábito se puede equivocar ¿pero tú crees que los comités que acabas de decir tú los comités de competición y apelación tenían que abrir un expediente a Lewandowski y a Cancelo por faltar tarjetas o sea esos comités vieron que que Bellingham dijo que era jodido gol estaba mal expulsado y después le meten dos partidos o sea reconocen que el hábito se ha equivocado a Gil Manzano le meten en la nevera estaban un mes sin arbitrar y sin embargo lo que dice en el acta de que el jodido gol le saco la roja le mantienen la roja ¿tú crees que esto es normal? ¿tú crees que eso lo habría ocurrido a yo qué sé a Kubarski o a cualquier jugador de Barcelona pero yo creo que lo hubieran expulsado no lo hubieran expulsado pero si hubieran expulsado se lo hubieran quitado seguro es una locura es un enfrentamiento con el Madrid porque el Madrid está enfrentado a los hábitos es que la gente lo entienda que es quien les quiere echar a todos y es un enfrentamiento contra la federación porque el Madrid tiene acusación particular por el caso del Barça-Gate pagando 18 años a los vicepresidentes árbitros y eso afecta a la federación el Madrid tiene acusación particular del caso para todo lo que salga es acabar con la federación en el sentido de echar a Medina Catejo echar a Carlos Gómez y si ya se demostrará echar a todos los hábitos que estaban en la trupe de Negreira que muchos lo sabemos porque sabemos todos los nombres sí, sí demostrarlo por eso por eso lo sabemos porque te da cuenta quiénes son los que perjudican siempre a Madrid históricamente por eso el Madrid hace vamos a hablar del tema por eso el Madrid lleva haciendo vídeos desde que salió el caso de Negreira el caso del Barça-Gate con el que pasa el Barça-Gate el Barça el Barcelona desde febrero año pasado y no hace más que emitir vídeos de todo histórico de todos los errores los perjuicios grandiosos y manifiestos que han hecho los hábitos con el Madrid precisamente errores vergonzosos contra el Barcelona en el Camp Nou regalando al Barcelona partidos vergonzosos hay tres partidos que son de vergüenza de vergüenza claro y el Madrid saca esas imágenes antiguas y es que la culpa de todo el Madrid que incita a la violencia ¿cómo que incita la violencia? lo que incita a la violencia son los hábitos que están comprados con lo que han mente he dicho que están comprados para que piten a favor de Barcelona eso sí que inciden a la violencia exacto esto sí que inciden a la violencia exactamente o sea es que lo que vimos en España el Madrid claro el Madrid presenta una denuncia con la tele y el culpable es el que denuncia no lo que ocurre es buenísimo esto es que lo que pasa con el Madrid es lo que ha dicho es el único que denuncia algo y la acusan a él de denunciar ¿por qué estás denunciando esto? ¿se ha denunciado? o sea es increíble es increíble es increíble la culpa la culpa es que tú además con imágenes demuestras que los arbitrajes han sido nefastos pero enjudicando al Madrid pero no el Madrid lo que viene a decir que no lo dice es que este hábito pita así pero cuando pita al Barcelona pita a otro equipo pita a esa lo que viene a decir el Madrid que es que lo hacen a breve no equivocaciones porque ves tantos errores de Garrafales que no son errores son actuaciones premedidas que ese es el tema porque el Madrid les cae antipático y el Madrid protesta ante jugadas que son clarísimas y les cae antipático y Ancelotti está mantenido en la línea de llevarse bien con los hábitos cuando sabes que por detrás piensas otra cosa puede ser orden del club pero tú sabes que dice esto no puede ser esto no puede ser pero lo dice bajito pero el saber lo que pasa ha habido veces que Ancelotti ha dicho no voy a hablar de este tema ¿me entiendes? porque sé lo que va a pasar me van a sancionar y el club prefiere que yo mantenga la compostura claro te lo dice Ancelotti exactamente y al final es que el propio Belingán lo está experimentando lo que hemos dicho antes dice it's a fucking goal y le ponen la roja directa Vinicius el otro día antes del parón se rió por una falta que no pitan a favor del Madrid o contra los Asuna amarilla y cumple ciclo dices claro o sea ¿qué voy a hacer? claro habrá gente que diga porque lo ha habido no Vinicius forzó la tarjeta contra el Asuna perdón contra el Asuna y así no jugaba contra el Tilbao y volvía a Bening bueno para y si a lo mejor había sido más fácil haber jugado ayer entre comillas haber forzado la tarjeta ayer y no jugaba en Mallorca que el partido de Mallorca que va a ser una guerra está intercalado entre los dos partidos contra el City ¿sabes? exactamente el 9 contra el City 13 contra Mallorca el 17 contra el City ese partido a lo mejor Vinicius que sabes que que los defensores de Mallorca allí le agarraron la camiseta y se rieron de él y le sacaron tarjeta a él en vez de jugar en Mallorca que tienen que haber sido expulsados más feo y todos los jugadores de Mallorca más feo el primero tienen que haber sido expulsados y le sacan tarjeta a Vinicius a lo mejor para el Madrid había venido mejor que jugar para ayer y no jugar en Mallorca así que ¿sabes? el ciclo ¿no? lo que tú dices se ríe de las patadas que le estaban dando y le sacan tarjeta vale muy bien o sea la otra tarjeta Vinicius siempre con tarjeta el problema de fútbol español es que Vinicius protesta ese es el problema en fútbol español las patadas no importan es alucinante es eso lo que sufre el Madrid cada semana exactamente sabe que es premeditado no son errores es premeditación son situaciones de políticas de que el Madrid está enfrentado a la federación y lo paga cada semana exactamente lo paga cada semana exactamente o sea está pagando cada semana pues ser el club que está a la vanguardia con el tema de la Superliga que quiere cambiar el CTA que quiere un fútbol español más limpio pero bueno al final yo creo que esto yo tengo fe en que hacer el tiempo y la justicia algún día harán su trabajo y esto se resolverá y el Madrid pues será otra vez el lado bueno de la historia pero bueno hablando ahora un poquito del City como has dicho tenemos ese partido bueno el martes de la semana que viene el día 9 si no me equivoco claro es un partido que viene muy difícil pero ayer es cierto que vemos que se enfrenta a Larsen en un duelo que era decisivo porque el Liverpool ganó su partido empató a cero y permite a que el Liverpool siga líder creo que son tres puntos de ventaja y claro hemos visto que está Ake que va a ser una baja dicen que Walker estaría entre dos o tres semanas estaría forzado un poco a llegar al Madrid pero que vamos a ver el City no está dando su mejor versión Haaland ha bajado mucho el registro goleador parece que el City está en una pequeña crisis no sé si esto puede venirle bien al Real Madrid o si es que realmente Guardiola está tan enfocado en eliminar al Real Madrid que a lo mejor está dejando un poquito de lado la premia es decir vamos a ganar Madrid y ya recuperaremos los puntos Las dos cosas aparte está reservando jugadores ha visto que no fueron todos a las selecciones no fueron con las selecciones nacionales algunos no, están los tocaos te estaban enterando con el City en Manchester y no fueron hombre están tocaos Walker va a intentar jugar el partido de vuelta en campo del City en Etihad va a intentarlo y lo que tú dices aquí y tal vamos a ver cómo están el City de luego no está en su bescobresión pero es verdad que yo veo que defensivamente le veo más débil esta vez claro estamos hablando del empatación con Arsenal no hubo goles ni te meten ni más yo le veo que a ocasiones aunque falle aunque Haaland no esté como antes mete goles lo que le veo más débil defensivamente lo que pasa es que el Madrid también lo digo hay que ser objetivo yo al Madrid le veo en Copa de Europa cuando juega estos partidos le veo debilidad defensiva porque se nota que falta militado vamos a ver si juega o juega un rato y ayer jugó dos minutos nada más fue una cosa para volver y saludar he salido al final del partido pero militado está para jugar contra el City a lo mejor sí pero está clarísimo que Nacho no puede ser titular del Madrid en partido de este nivel de Copa de Europa o sea no da el nivel digo para ganar para ganar Nacho es un así he visto puede jugar muchos partidos puede jugar segundos tiempos puede jugar pero le ha dado la titularidad muchos días seguidos por necesidad nada más que Rudiger y Nacho y se ha notado como dijo el otro día Ancelotti que ha hecho una buena temporada pero cometió muchos errores claro es que Nacho no da el nivel de título del Madrid ese es el tema entonces yo al Madrid le veo ahí un flanco débil a lo mejor tiene que jugar Chomení o Militao ¿entiendes? es lo que veo yo pondría a Chomení y a Militao antes que a Nacho entonces al Madrid le veo débil en defensa porque ha visto que le meten goles mira de los alemanes del Leiflid tuvieron un montón de o sea Luni hizo nueve paradas que salvó goles o sea en Europa le han hecho ocasiones le hacen bastante ocasiones veo una debilidad que es el problema que yo veo en Madrid por eso lo veo muy igualado el City puede tener problemas tampoco está en su mejor versión pero Daraldo es pecho contra Madrid pero el Madrid también tiene problemas en defensa es verdad que ha visto va bien en la liga ayer era muy importante ganar para tener tranquilidad para jugar contra el City dentro de ocho días y lo bueno es que tiene ocho días para preparar ese partido y el Madrid lo va a hacer preparar muy bien y va a ser muy competitivo yo le veo a este nivel tan alto que estamos hablando de dos equipos que podrían ganar la Champions que podría ser una final es una final anticipada pues le veo debilidad en defensa con lo cual el fútbol es tan grande que vamos a ver qué pasa el City no está fino como antes y el Madrid tiene una debilidad en defensa por las bajas que ha tenido y de Álava y de Militavo que no está para ser titular vamos pues sí pues ya lo veremos entonces claro yo veo una limiatoria muy extraña la verdad que muy extraña muy extraña la verdad que sí la verdad que sí es muy extraña o sea dice no el City está mal bueno pero el City al final siempre marca goles menos el otro día yo le veo más débil le he visto partidos en los que marca goles y le hace una ocasión la cual es el Copenagra que le hizo un gol y le pudo hacer dos más pero el City marca tres y tuvo seis y el Copenagra hizo tres ocasiones muy extraña y marcó uno bueno así se le ve le he puesto a tres ocasiones ahora el Madrid también marca goles sí es verdad pero tampoco le cuesta mucho marcar goles también si te das cuenta el Madrid marca goles pero no es la facilidad de antes de que le cuesta le cuesta porque no hay un nueve puro ayer Rodrigo se hizo un nueve y lo vertió pero todos sabemos que ha habido muchos partidos que Rodrigo no ha marcado entonces no hay otro que los marques y Vinicius está siendo muchas veces el nueve muchas veces y Beringa también pero está encima sancionado por eso hermanito a Madrid le han pegado en la línea le han intentado pegar en la línea de flotación expulsando a Beringa para que te das a Vinicius para que le falten los dos goleadores que eran Beringa y Vinicius venga más que Rodrigo ayer salió y volvió y otra vez le ha sido Margin el que ha salgado en las estrellas del fuego el Madrid tampoco tiene gol fácil aunque mete a dirás mete muchos goles sí pero no mete los goles que metí hace 4 o 5 años tenía un porcentaje mayor ahora ves que sufre cuántos partidos el Madrid ha ganado 1-0 y al final 2-0 se ganó 1-0 le empata al Rayo aquí le cuesta hace muchas ocasiones y no las mete Beringa ya tuvo otras dos y no le entraron entonces yo veo que el Madrid a este nivel tan alto digo tiene que meter gol y sobre todo le veo debilidad defensiva digo porque fíjate os le digo por el Nacho Jalán es muy alto el Nacho no es tan alto es un punto débil en el fútbol aéreo para el Madrid Nacho Rudiger te la salva a todas por eso Zanlotti quiere a Chouameni que es más alto y que va bien por alto y ya nos digo si juega militado claro que va bien por alto magníficamente y el Madrid por alto tiene un problema tiene un problema en defensa y es verdad exactamente es una idea muy abierta la verdad es que es muy abierta no sé qué decirte fíjate el fútbol es tan grande que puede pasar cualquier cosa cualquier cosa pero ni el City es el de antes ni el Madrid está bien en defensa en defensa ayer bueno el año pasado me llegó 4 a hacer el partido de vuelta fue muy superior el City pero el Madrid no tiene la seguridad defensiva de antes tampoco aunque ayer oye si hay partidos a cero en la liga pero en Europa te da cuenta que en Europa le meten gores en Europa le hacen ocasiones está sufriendo en Europa con el gol o sea en defensiva te digo y ahora te dirá el Leipzig tiene que ver problemas el Nápoles también que ver problemas que fue el Madrid muy superior en la fase de Liguilla pero el Madrid le hacen ocasiones y entonces eso estás jugándote el día 9 y el día 17 es una final es una final anticipada es una final de Champions se juega en cuartos exactamente y encima que lo que dices el Madrid al final el no fichar otro central en este invierno cuando podía porque aquí lo hemos comentado muchas veces por el tema de las lesiones yo creo que al final te genera un poquito de dudas lo que has dicho en defensa porque Nacho no está a un nivel top ni mucho menos Rudiger está espectacular y Militao claro es que lleva 3 minutos jugado en 7 meses obviamente es complicado complicado sí, sí efectivamente y eso Militao a lo mejor le saca pero yo entonces le habría sacado ya más tiempo 20-25 minutos le había aprobado o más ya veremos y si no jugara Chomení pienso a lo mejor mantiene Macho pero jugara Chomení pero efectivamente ahí estamos que Almarín tenía que haber fichado dice si vas a tener bueno Lenny yo no soy muy joven pues a lo mejor tenía que haber negociado por Lenny yo no o por Gonzalo Ignacio y haberlo traído cedido cedido y después en verano lo fichas que es Lenny yo no que es muy joven pero lo tenía que haber traído ya estaría fogueado estaría jugando y podría estar ahí perfectamente en ese puesto como titular el Militao ha querido quiere esperar el verano vale pero esta es una Champions fíjate además el sorteo ha dicho que si hubiera fichado un central fíjate fichas a Gonzalo Ignacio o a Lenny yo no lo que quieras por un central serio no hay ningún favorito claro si tiene un central fichado le puede ir a la City perfectamente y ya si hubiera después se tocará al que toque pero si podía es una Champions que está muy abierta muy abierta exactamente porque al final yo creo que por el lado donde está el Barcelona el equipo más fiable puede ser el PSG porque Barça está en ruinas Atlético una mala temporada y Borussia creo que genera muchas dudas en defensa y por nuestro lado el Bayern como lo que hemos dicho el año pasado gana la Bundesliga de milagro este año el Leverkusen está muy por encima y están haciendo una temporada muy mala el Arsenal sí que es un equipo que puede ser competitivo pero creo que baja mucho cuando sale de su casa lo cual en Champions se paga el Madrid por lo que estamos comentando defensa centrales y demás y la falta a lo mejor de más gol porque sí que generas y el City es eso ahora tiene lesiones parece que entra en crisis que Hala no mete tanto incluso parece que Guardiola este tiene algún problema porque el otro día en la televisión inglesa también le dieron palos por unas palabras que tuvo con Grealish en la banda porque sabemos que Guardiola siempre está ahí como metiendo muchas charlas que dices a los futbolistas le da igual y le dieron muchos palos pero te parece que el proyecto del City tras ganar la Champions pues se empiezan a derrumbar un poquito pero claro es una Champions súper abierta sí lo que tú dices cuando Guardiola ve que no lo tiene todo consigo después de el ganar el año pasado y se pone nervioso se pone militrónico Grealish y lo que dice y tal demasiado militrónico visto y ha hecho una declaración diciendo el Madrid tiene nueve días para preparar la Champions porque está en la final de Copa madre mía y bueno y que tienes que tener pues que los ingleses hubieran puesto la final de Copa también esta semana y habían tenido lo mismo la tendrán más adelante y bueno eso es tú si tienes anda que tú que eres un equipo mantenido por un club de estado pues anda que no tienes el banquillo para utilizar la liga claro es que me juego la liga la Champions y claro como el Madrid claro que parece que el Madrid no se la juega y aunque va líder claro si ya va a pinchar ayer ya el Barça te recordé es un clásico o sea te estás jugando mira porque coincide pues nueve días pero tú también tienes equipo tienes no digo pero tú puedes tienes 16 jugadores para hacer 5 cambios y en la liga hay una cosa si tú juegas 5 juegas con 11 el próximo jornal de liga que tiene el Manchester aparte de que puedes tener lesiones haces 5 cambios en el minuto 55 4 y 1 en el 75 los jugadores no se cansan esos 5 no se han cansado porque te relevan a los 55 o sea que tienes a ver hay 10 jugadores que están bien hay 6 jugadores incluidos el portero que si juegan los 90 o sea tampoco es porque tienes competición y te estás jugando la Champions perdón te estás jugando la Premier que es lo que te molesta que vas a tener que jugar el viernes o el sábado y te tienes que jugar la Premier pues claro sí, claro y en Madrid no porque ha coincidido y tú en la final de Copa de Inglaterra ¿cuándo es? pues cuando sea a lo mejor también te evitas un partido de liga de la liga inglesa ya lo veremos o no o no está muy nervioso me dice con la de Cáceres bueno, ahí tiene unos días sí, tiene unos días lo hemos publicado yo en el debate y hemos llevado a este programa a mi bebé pero ha jugado con pero tú señor Guardiola muchos jugadores internacionales no han ido con sus selecciones se han quedado contigo diciendo que estaban lesionados que era mentira y donde en Madrid se han ido todos exactamente y encima que en Madrid llega a la final de Copa del Rey tendría que ser la chupa también o sea que habría sido final parte contra la City luego Mallorca que es un rival muy duro City y Barça o sea es una montaña rusa también pero bueno Guardiola sabemos que es muy victimista y le encanta le encanta esto está muy nervioso está muy nervioso empieza a hacer declaraciones ya se va porque claro todo eso además eso lo dice porque no se fue mi abril tiene nueve días ahora lo prepara claro sabe que el partido de Navío en el Madrid todo lo van a lo bien porque el Madrid tiene nueve días sabe cómo el Madrid prepara esas cosas porque le eliminó a César vamos a decir una cosa todo esto ha visto la prensa barcelonista y todos los periodistas pagados para ni aguados del Barcelona que están en la chiringuita en todas las tertulias es que Guardiola a lo mejor aquí fue enterado del mundo señores que dicen ustedes eso Guardiola hizo el ridículo más espantoso y él ha cortado que se erró y falló gravísimamente cuando el Madrid gana la Champions de 2022 que cuando pagando 0-1 en el minuto 84 que toda de bullying que toda todos acuérdate y llega el señor Rodrigo un tal Rodrigo mete en el minuto de 90 el 1-1 el minuto 91 el 2-1 y usted había hecho cambios y había quitado a Maret no, perdón había quitado perdóname a De Bruyne y a dos titulares más sí, creo que también quita a Bernardo Silva y a Bernardo Silva y dice ya está ganado ha visto con el Madrid no se está ganado hasta que vamos hasta que el hábito está duchando incluso por el pasillo todavía te puede marcar un gol y fue un error gravísimo suyo y lo sabe por eso te acuerdas que el año pasado cuando fue en el Bernabéu en la liberatoria que ganan en el semifinal en el City va ganando desde el Madrid 1-0 y dijo Guardiola como el Madrid José ¡Gracias! Hola, vale, se ha ido. Se ha ido, eso ha sido Guardiola que lo estaba... Guardiola falló gravísimamente. Esa vez que la animatoria podía tenerla... El Madrid le remonta y después llega la prórroga. El penalti que hace era Benzema y él había hecho cambios. Tienes una gran plantilla, pero había quitado a gente importante. Claro que había quitado gente importante, ¿te acuerdas? Igual que te digo, antes he dicho de Márez, cuando el Madrid con el PSG quita a Márez y después mete el Madrid tres goles y gana 3-1. Estos equipos se creen que el Madrid... El Madrid le ha salido cuenta el año pasado y no puedes hacer ningún cambio importante que está todo decidido hasta el final. Ahí había un momento peligroso que el Madrid estuvo a punto de marcar el segundo gol. Pasó, tenía mucho miedo, mantuvo los equipos y después marcó el empate a uno. Lo dijo, aprendiendo la lección gravísima de 2022, perdóname, cuando se equivocaba gravísimamente al Quintana de Munir, y esto está ganado ya, esto está ganado, esto está ganado, y está ganado hasta... Ya ha visto los periodistas ingleses que bajaban andando a la sala de prensa con el 0-1 y cuando llegaron allí iban 2-1, ¿te acuerdas? Exactamente. Los periodistas ingleses bajaban y no pudieron volver a... Se tuvieron que ver la prueba en la sala de prensa porque ya no podían volver arriba. Eso fue muy curioso. Decían, ah, ya, minuto 87, está ganado 85, vámonos. Pues... Y cuando bajaron iban 2-1. Exactamente. Pues bueno... ¿Qué ha pasado? Al final es un poco cuando desprecies a Madrid. Por eso creo que Guardiola está nervioso y yo creo que si está nervioso es una buena noticia. Y lo que sí quería hablar, ya para terminar, porque es un poco la anécdota que nos dejó ahí el partido del PSG, no en ese clásico que tuvieron, y que al final Luis Enrique volvió a cambiar a Mbappé, puso una carita de otra vez y demás, debe estar harto de Luis Enrique, se fue al vestuario a verlo, allí vio el segundo gol, el 0-2, pero luego a Instagram subió una fotografía de él yéndose. Y claro, cuando gana tu equipo, lo demás es que pones una foto del resultado, ¿no? De contento por la victoria, más tres, tal. Si algo pone una foto de él, sin ningún tipo de titular, de él yéndose. Entonces no sé si esto es un guiño a su salida, si es un mensaje de despedida, o si a lo mejor es que directamente fue una especie de, no sé, de venganza, digamos, hacia Luis Enrique por el feo de quitarle otra vez. El asunto es si se había ido antes del final del partido, o si yo saliendo con todo el equipo. Eso es el tema, ¿no? No creo que fuera antes, ¿no? No, creo que fue al vestuario, cuando le cambiaron, pero se quedaron en el estadio, y la foto es de él en el campo yéndose. Cuando se va ante a todos. Cuando se va, y dice, va una foto y me voy, sí, sí. Claro, sí, buen mensaje, dice, este me quita, pues yo me voy, como que me voy, claro, como tú lo has dicho, como que me voy al Real Madrid, como que me voy del PSG. Sí, sí, diciendo, esto es lo que hay. Luis Enrique, pues, me quita y yo salgo estas fotos. Sí, sí, es bastante sintomático de que, vamos, de que se llevan bastante mal, ¿eh? Porque, acuérdate, cuando Luis Enrique ya no pudo contrarse, estamos hablando, creo que fue de enero, y dijo que Mbappé no bajaba y no defendía, ¿te acuerdas? Se le pegó palos. Y cuando marcó un gol o dos decisivos y hablaba del equipo, ¿no? Y después ya le dijeron, eh, ¿qué pasa aquí? Que se vaya a ir o no, que seguramente se va, pero no hagas estas declaraciones que nos perjudican como club. Y es cuando dijo, Mbappé juega libre por todo el campo. Es como diciendo, lo demás que lo diga a todos nuestros amigos del mundo. Mbappé hace lo que le sale de los cojones. Es lo que viene a decir Luis Enrique. O no, o no. Sí, sí. Lo que le digo a ti es que juega por todo el campo, que yo no quiero que juegue por todo el campo, pero como él hace lo que quiere, claro, ese es el tema. Además, se veía que mete dos goles en Mbappé y los celebra, pero después él no elogia a Mbappé. ¿No te das cuenta que no elogia a Mbappé? Nunca, nunca lo elogia. Porque está por encima de él. Le come el terreno. Y él, como Simeone, como Muriño, quiere gente que no estén por encima de ellos. Y poder dominarlos. Y como Mbappé, primero, es la figura, no puedes hacer nada. Y segundo, se va a ir, pues claro, y encima no me hace el sistema táctico, no me tapa el lateral derecho del equipo contrario, se mueve por donde quiere, o sea, no hace la táctica que yo quiero. Tengo que hacer la táctica que la hace Luis Enrique defensivamente bien, y a nivel de sacar el balón jugado atrás y defensivamente muerde muchos, pero Mbappé ni me muerde, ni me dirigía la lateral, y en ataque, mis jugadas preparadas tampoco las hacen porque él hace lo que quiere. Con lo cual, él decide el partido, decide partidos, pero claro, no por mi sistema estratégico, sino porque él hace lo que quiere. Claro, entonces eso le tiene a maltraer, se da cuenta, ¿no? La historia que hace, y que le quito, y claro, como dice, como la Liga de la Francesa prácticamente la tengo ganada, como cuando voy ganando le quito, ya está. Como no me hace lo que quiere, pues hago a otro. Y lo mismo le quito en el descanso que le quito en el segundo tiempo en el minuto 60. Ese es el tema, ¿no? Sí, sí, siempre es así. Mete el 0-1 y lo quita. Cuando va un gol por delante el PSG, lo quita. Siempre. Ya veremos cuando termine la temporada, incluso suponte que el PSG llega a la final con la Champions, lo que quieras, o no. Pero si no llega a la final y cae ahora o cae en semifinales, o cuando ya se termine la temporada y ya no esté, y bueno, todavía siga perteneciendo al PSG, o ya se le conozca que se va al Ramalí, estoy esperando declaraciones de Luis Enrique a ver si le pega palos, porque ahí tendrá permiso, entre comillas, del PSG para pegar palos. Claro. Ya no está. ¿Entiendes? Y digo, ahí le van a dar permiso y ahí se... O sin permiso le va a dar le va a dar leña con quien quiera él. Seguro. No sé si yo sí puedo, a lo mejor le doy suave. O dice, ya que se ha ido, dale todo lo que quieras. Aunque haya ganado un acuerdo con el PSG y le pague 50 millones de la prima de fichajes en la del PSG, o lo que sea, para cubrir los 180 que costó al PSG hace siete años. Quiero saber si el PSG le dice mano libre y se le iría a dar palos o no, ¿eh? O incluso que los dé, o después ya en la temporada que viene, jugando contra el Madrid en Champions, no digo directo, sino que un día que le pregunte y dice, bueno, yo me he quitado un premio encima porque BAP hace lo que le da la gana y en el Madrid me temo que va a hacer lo mismo. Algo de eso. Seguro. ¿Alguna declaración de ese tipo? Seguro porque cuando estuvo en el PSG Tuchel, hasta en el Bayern, que siempre parecía que se daba mal con el papel, le puso una carita, pero él salió y habló siempre bien de Mbappé. Yo estoy seguro que Luis Enrique, conociendo cómo es la persona, le va a dar un palo de estos de es un problema, hace lo que haga la gana o cosas de estas, segurísimo. Sí, porque él dice, bueno, siendo enterador puedes ser enterador muchísimos años, pero bueno, si está en Madrid 5 o 6 años, ya durante 5 o 6 años lo voy a tener como rival, con lo cual puedo pegar palo lo que quiera. No creo que le entere dentro de 7 y no sé dónde, que ya tendrá 33 o 32. Por eso digo que la gente también calcula, ¿eh? Si tiene 20, a lo mejor no, pero hasta los 31 tiene ya jugado en Madrid. Si se renueva por un año o dos más, que puede jugar muy bien hasta los 33, 8 añitos y ya de 33 no lo quiero. ¿Me entiendes? Ya no lo voy a tener. Entonces puede que le pegue palos ya solo en el PSG, sino donde esté. Donde esté, esté enterando a donde sea. Y el PSG, pues a lo mejor se lo admite, que dé los palos que quiera. Claro, y el que quedaba un poquito malo, el que ha dado los palos es Luis Enrique, no el PSG. O sea, que si en un futuro dices, venga, un lanzarse en el PSG, como Ibrahimovic en su momento, no va a tener problema porque el que le dio los palos fue Luis Enrique, no fue el PSG. Así que le sale todo bien a los parisinos, así. Claro, y hay una cosa, Luis Enrique, vamos a ver si sigue, ¿no? Aparte de que si ganan la Champions o no, esas cosas, veremos si sigue o no, ¿no? No lo sé, no lo sé. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el proyecto de Luis Enrique, claro, sin Mbappé, ahora va a ser todo el peso encima suya, tendrá que demostrar que realmente está ahí para ganar la Champions. Pero nada, Tomás, te he dado las gracias por estar aquí. Ese pequeño corte de conexión los ha dejado un poquito fríos ahí en un segundo, pero bueno, yo creo que el directo ha salido muy, muy bien. Sí, eso ha sido el PSG, eso ha sido, hay que estar metiendo mano. Ese es Guardiola. No sé si es el PSG o el 5, o están los dos compinchados los clubes de Estado. Puede ser. Un abrazo muy grande y que siga muy bien. Un abrazo. Nos vemos pronto, un gran programa. Un saludo.